No siempre se tiene un plan. Y estos días de viento, presagio y anuncio de la primavera que llega, no tenía en mente ningún viaje inmediato que fuese a proporcionarme material para un vídeo, pero, ¿por qué no salir simplemente a dar un paseo y aprovechar esas luces de una tarde ventosa, parcialmente nublada y desapacible? Tengo la suerte de, al salir de casa en apenas 200 metros, disfrutar de poder caminar en un entorno natural, donde se pueden contemplar algunos de los atardeceres más bellos que he visto. Así que, como no tenía planes, decidí caminar un rato cargado con el equipo. Más que nada, pensé, para tomar algunos planos y entretenerme después un rato delante del ordenador en la edición. Más que nada, pensé, para tomar un rato cargado con el equipo. Finalmente, alargué el paseo más de lo previsto. Creo que fue Picasso el que dijo algo así como que la inspiración no sirve de nada si no te llega trabajando. Y es cierto, salvo para guardarlo en la memoria, de nada sirve a un fotógrafo o videógrafo ser testigo de un magnífico paisaje si no lleva su cámara. ¡Gracias! 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 El Noplan fue un magnífico paseo en el que algunos paisajes iluminados por el sol del atardecer entre las nubes bien podrían pertenecer a lugares mucho más exóticos y lejanos que este rincón de un pueblecito a tan solo 10 kilómetros de Toledo. El mejor lugar para hacer una fotografía o grabar unos planos de vídeo es el lugar en el que estemos. La hora, la que es, y la luz, la que exista. La cámara ideal, la nuestra. Y a partir de ahí, con estos elementos, comienza el juego. Todo esto es un poco más fácil de enjoyment. El mejor lugar para hacer una frictera con nosotros. Gracias por ver el video.